Alex Díaz, alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, reaccionó este viernes a las protestas que desarrollan obreros del Cabildo que exigen un aumento salarial. Al ser cuestionado calificó como justo el reclamo y reitera que no hay dinero ni forma de aumentar salarios en este momento. Lo importante es que tenemos acá una serie de obreros, los cuales piden su aumento. Ustedes saben que el Estado Dominicano hizo un anuncio, no nos ha mandado el dinero y es algo que ellos tienen su justa razón. Lamentablemente no hay dinero en el ayuntamiento y ellos sencillamente están en su reclamo natural. Cuando llegamos aquí ganaban dos mil y pico, lo hemos llevado a cinco mil y pico, pero eso no basta. Yo pienso que es una realidad la que ellos tienen. Yo he dicho que yo me coloco en ganar un peso honorífico para ponerle el dinero a ellos y que así lo hagamos todos. Porque como no tenemos forma, tenemos que sacrificarnos y yo quiero que ellos vean que yo los quiero sacrificarme y debemos hacerlo todos. Y si no buscar la manera en el tiempo y en el espacio para garantizarle a ellos una política, una política que pueda ayudar. De manera que esta es la situación que se está presentando y yo lo apoyo. Bueno, lo que pasa es que me dicen que hubo una reunión que yo desconozco en la sala y que iban a estar aquí, pero yo quiero hasta escucharlo a los regidores porque están en un diplomado, un diplomado internacional, donde yo voy para allá. Yo quise lógicamente desviarme para estar aquí y expresarle nuestro interés. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.